Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, hoy trae un video polémico, controversial y muy pedido en todas las redes. ¿Qué cosa es el paquete semanal? ¿Qué cosa es el paquete televisivo? ¿Qué cosa es el paquete que ven los cubanos en la televisión? No te pierdas este video. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Si hay dos personas en esta ciudad de La Habana, en este país que saben respecto al paquete semanales. El paquete televisivo y el paquete en Cuba son nada más y nada menos que Alejandro, más conocido como Ale Odisea y Azdel, más conocido como Azdel de la Esencia. Se los presento, Azdel, un placer que me hayas concedido este tiempo, Alejandro, un placer, pero mucha gente me está pidiendo hace mucho tiempo que explique cómo funciona el paquete, qué es el paquete, dónde surge el paquete, quién inventa el paquete, quién es la madre del paquete. Entonces, un poco de toda esa información. ¿Cuándo los dos quieren empezar? No, le doy el honor a Ale. Ok, primero, Alejandro, ¿de dónde sale el paquete? ¿Cómo se llamó antes? ¿Si tenía otro nombre? ¿O cuáles son los inicios? Nos remontamos un poco atrás de los famosos VHS, aquellos casetes que estaban en los bancos. ¿Te acuerdas aquello? La abuela alquilaba la novela, te ponía los muñequitos. De ahí salen el paquete. Déjame explicarle más o menos de qué estamos hablando. En Cuba había personas que se dedicaban a tener bancos de películas, que en otros países tienen otros nombres donde usted va y renta una película por X cantidad de horas o de día. Aquí se llamaban bancos de películas, que empezaron con los beta, después los VHS y después cambió al DVD. CD y después DVD, exactamente. Y en la medida que la tecnología fue avanzando, se fue revolucionando esos bancos hasta que llegue a surgir el paquete. ¿Qué es lo primero que empieza a salir ya como material audiovisual del paquete? Como tal, el paquete era digital siendo VHS. Los famosos discos de grandes eran los descargados. Las personas como nosotros, que lo hacían en su tiempo, las personas mayores, de llevar esa información a los bancos de películas. O sea, esas películas, esas novelas, esas cosas, se grababan primero en un disco grande y después se hacía VHS. Cuando me hablas de un disco grande, me estabas hablando de un disco extraíble. Extraíble, muy grande. Con un puerto USB. Con un puerto USB. Bueno, yo quiero preguntarle ahora a la gente en la calle si conocen el paquete. ¿Tú ves el paquete de la semana, que llegan las cosas del paquete semanal o tú ves la televisión normal? La televisión normal. No ves el paquete. Y has oído hablar del paquete, obviamente, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has visto algo de lo que el paquete oferta o no? O todo lo que ve en la televisión. Hoy y fin de mañana. En la televisión. La televisión nada más. Y si te llegara a suscribirte al paquete o a coger el paquete, ¿qué te gustaría que te grabaran para ver en la casa? Película. Película. ¿Qué más? Cereales. Cereales. Bueno, te voy a hacer un chiste que tiene que ver contigo. Dísele el mosquito hijo al mosquito padre. Papá, ¿me dejas ir al teatro? Y el padre le dice, sí, mi hijo, pero cuidado con los aplausos. El padre. También?! No. Yo. Y él, 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 él. No. Adel la esencia. Veo que un poco tú te dedicas más a lo que es la parte musical y Alejandro un poco más a lo que es la parte audiovisual. Nunca nadie se le ocurrió como tal que el paquete podía servir como un canal de promoción para los artistas. O sea, yo empecé a poner música, se me ocurre tirarme una foto, que me la tiró mi papá, poner los contactos de mi casa para ver si eso tenía algún tipo de respuesta. O sea, que hubiera un conecto entre la gente y yo. ¿Qué es lo que pasa? Que me empiezan a llamar la gente porque empieza a coger furia el paquete. No, yo quiero poner un tema en el paquete y bueno, desde los desconocidos hasta actualmente, prácticamente todas las agrupaciones que tiene Cuba, todas quieren estar en el paquete. ¿Por qué? Porque el paquete te permite, no sé, tienes un videoclip nuevo, ponértelo en el país completamente en una semana. O sea, que fue creciendo la furia y más que un medio de entretenimiento, se volvió un canal de promoción para los artistas. La primera funcionalidad del paquete era llevar la información necesaria, no el volumen que tiene ahora. Estamos hablando de que el paquete hoy por hoy tiene un volumen de 931 gigas, 1 teras. En aquel momento eran 80 gigas, que eran los casos cerrados, las películas, los animados, las cosas para todo público, para toda edad. Eso se llevaba a estos bancos, como decimos nosotros, y ahí fue como empezamos nosotros. La era digital, que es la palabra, la era digital del paquete, para lograr lo que hoy por hoy hemos logrado, eso fue hace ese año. ¿Quiénes fueron en esa época, que no era digital, quienes manejaban ese paquete? Estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de macro babalado, que se veían los vividistas, estamos hablando de .com production, que eran las otras personas que eran competencias, algo así. En aquel momento no era como ahora, que tenemos la posibilidad de tener internet y bajar la información. En aquel momento se traía del exterior hacia acá la información, por eso en un mes estaba la misma información, no es una respuesta rápida, estamos hablando de que un mes era la misma información circulando, y todos los meses se actualizaba la información. ¿Usted disfruta de la televisión cubana o graba algo en memoria? En memoria. ¿Le graba en memoria? Sí, pero no es el paquete como tal. ¿Usted graba lo que le gusta? Lo que me interesa, las novelas. ¿Por ejemplo, cuántos gigas? 32. ¿Por ejemplo, en esos 32 gigas, cómo los comparte, qué es lo que más graba? Novelas, casas cerradas, decisiones, muñequitos para las niñas. ¿Y a cómo le cobran el giga? ¿A cómo le cobran...? A ver, en la memoria, a mí me cobran un peso por grabar la memoria. ¿Un peso? ¿Me habla un peso cubano? Un CUC. Un CUC. Un CUC, que son 24 pesos, son 32 gigas. Obviamente tú vas a oír hablar del paquete. Sí. ¿Y qué piensas de lo que el paquete trae? ¿Cómo se reparte eso? ¿Funciona? ¿O hay cosas que no le gustan o le gustaría que pusieran otras cosas? A ver, yo veo lo que me gusta, ¿no? Ajá. Pero bueno, de hecho a la gente cogen del paquete lo que más le convenga, porque en la televisión cubana no ponen las cosas que vienen en el paquete. Y si pudieras decirle algo, sugerirle algo a los que hacen el paquete, de que tienen que poner o quitar algo, ¿qué les gustaría sugerirle? No sé, porque si les ocurre algo que... Para que tú no tengas que estar pasando trabajo y escoger tus programas, si tú pudieras hablar con ellos y decirle, mira, el paquete debían de hacerlo de esta manera así, que ahorren de todo lo demás. Todo el mundo no tiene la posibilidad de cogerlo directo. ¿Cómo se puede ir a la Instagram de una maña? Sí, te quedaron una foto. Entonces, no, porque mira, aquí está Adel de Esencia y Alejandro, que son los señores creadores del paquete y son los que te pueden resolver ese problema donde ya tú... Ah, ¿pones directo? Si tú tuvieras que ponerte un nombre ahora mismo, porque yo no sé cómo nombrarlo, paqueteros, vende paquetes, audiovisualistas... Paquetero. Normalmente se divulga paquetero. Pero bueno, paquetero, yo pienso que más bien es el que divulga ya el paquete cuando está elaborado. ¿Ustedes se dedican a lo que es la elaboración y la selección? Casa Matríaco. ¿Quién selecciona la música que debe salir en el paquete? ¿Quién selecciona el audiovisual que debe salir? Se seleccionó por el mismo público. O sea, desde el VHS que hablamos anteriormente, la persona estaba acostumbrada a ver casos cerrados y a ver novelas y a ver las películas que salían en la semana. Tres secciones, debido a los muchachos, que si los niños chiquitas necesitan ver animados, que si las personas necesitan reírse, hay que poner secciones de humor, porque el mismo artista necesita verse, secciones de música, secciones de video, los mismos cristianos, las mismas iglesias, secciones cristianas. O sea, el público es el que nos pide, nuestros usuarios, que es lo que consideramos el que nos piden. O sea, tienes que basarte que el paquete es para cumplir necesidades. Odisea entra después que el paquete existe, explícanos eso. Odisea tiene miles de significados. De hecho, Odisea no fue por decir Odisea. Decimos Odisea porque esto que nosotros hacemos, macho, es una Odisea. El paquete sale diario. Diario. A las 2 de la mañana, el paquete se está repartiendo por toda la iglesia. Cuando me hablas diario, me dice que el paquete se actualiza diariamente. El paquete sale a las 2 de la mañana. Lo que salió, si salió en la última película de la edición, a las 2 de la mañana, Estudios Odisea, Telecencia Estudios Odisea está repartiendo esa película por toda la iglesia. Pero estamos hablando de que ya entonces no es el paquete semanal. Ya no. Y las personas, ¿cómo le dieron la información? Porque antes creo que tú dabas una memoria, iba el mensajero, que es esa persona que te actualizaba el paquete, y te cambiaba, te borraba lo que tú ya viste. Esa es nuestra nueva era. Yo ahora mismo los compararía a ustedes como con YouTube. Yo me suscribo a su canal, con la diferencia que en vez de estarme suscribiendo a través de la internet y ustedes están recibiendo una bonificación con las vistas que yo tenga en mi material, es en forma viceversa. Es decir, ustedes son los que me proporcionan a mí la parte del audiovisual y de la música. Yo la consumo, pero ustedes no tienen información ni a lo mejor tienen idea de a cuántas personas puede llegar. Esa es una pregunta que no han hecho millones de personas. Así es. O sea, una gráfica, que es la palabra, una gráfica exacta de cuántos usuarios tiene la telecencia de estudiantes. Esa es una gráfica que no la hemos hecho. ¿Disfrutas del paquete semanal en la casa o ves la televisión o grabas en la memoria lo que tú quieres? Depende. ¿Y qué crees del paquete ese de los programas que llevan? Traen muchas series buenas. Traen series buenas. Una interesante. ¿Y qué quitarías si fueras tú la que hicieras del paquete? ¿Qué tú quitaras del paquete? La película aburrida. La película, todo lo que pondría fuera de acción. Y si tuviera que sugerirle algo a la gente que organiza el paquete y eso, ¿qué le dirías? ¿Cómo te gustaría que lo hicieran? No sé, pero si eran más series divertidas. Bueno, mira, díselo ahí porque están atrás de ti, Aterlescencia y Alejandro. Estos son las señoras que hacen el paquete. Entonces, están oyendo la opinión de una muchacha de 15 años. Tienen series de acción, cosas más animadas y variadas. ¿Por cuántos gigas te gustaría que tuviera ese paquete? ¿32 de 30? ¿32? Parece que en la memoria 32 son las más populares. Yo creo que van a tener que hacer un paquetito de 32 gigas para que las personas... ¿Cómo es tu nombre? Bueno, Messi, muchísimas gracias y que sigas disfrutando de tu paquete y de tu memoria de 32 gigas. Nosotros tenemos analistas en la palabra. Que son tres personas que están analizando lo que se puede y lo que no se puede tener. Cuando me hablas de personas, ¿me hablas de personas de su equipo o personas extras a su equipo? Personas de nuestro equipo. O sea, de nuestra familia, porque nosotros consideramos que Odisea es una familia. ¿Cómo le dices a alguien que llega con un disco y te dice yo quiero que tú lo pongas en el paquete, ¿cuánto me cuesta? Y cuando usted oye eso, usted dice no, si yo saco esto, a mí me van a matar. Simplemente. Nosotros no sacamos ningún tipo de música que contengan contenido político. Agrupaciones que quizás a lo mejor entran en temas políticos, ¿me entiende? Que el paquete tiene un carácter de entretenimiento y que no se mete en cosas de política. Neutro, ¿me entiende? Entonces, nosotros damos un entretenimiento a los pueblos, ¿me entiende? No nos interesa caer en problemas ni en nada. Y siempre eso es lo que tuvimos bien claro. Y es que ahora, tú sí. Nosotros somos más políticos. Esto no puede darle a la gente material ni subversivo, ni pornografía. Esto es un entretenimiento para el pueblo cubano que, bueno, que tenemos que cuidar porque a lo mejor al cabo del tiempo no leemos la importancia. Pero como al cabo de los años, yo y Ale nos sentamos a perfeccionar qué era lo que no podía salir, qué era lo que no se podía publicar. O sea que simplemente decírselo como te lo dijera yo ahora mismo. Yo me imagino que hayan pasado varias cosas que a lo mejor no todas para que me las cuentes, pero me gustaría, por ejemplo, que me hicieras alguna anécdota que tuviera que ver con respecto a esto. Hoy por hoy estamos donde estamos por mucho trabajo y sacrificio. Este que está aquí, tuvo que ser mensajero en su tiempo también. Tuvo que estar entregando los discos a los usuarios. Vamos a explicar lo que cosa hemos hecho. Un mensajero es el encargado de llevar este dispositivo, que por hoy es un disco de un tera, a las casas, a los puntos de entrega, a los carros que van para la provincia, a todas esas personas. Es decir, sería el correo, ellos son el correo, y el cartero que lleva la carta es el mensajero que lleva el material hasta cada una de las casas. Arranca. Yo voy a ir a la línea ILE. a ver cómo hacemos esta repartición del paquete. No se pierda esta parte. Pero no este paquete, el que está aquí. Hay que ponerse el carco, porque si no... lo vemos. Vamos a hacer una entrega del paquete. Y la entrega es en línea ILE. ¿Esa persona sabe que tú vas como el paquete ya para allá? La persona, ahora yo llego, le timbro, baja y recoge. Perfecto. ¿Qué pasa ahora si tú llegas y él no está ahí en la casa? ¿A quién se lo deja? No, no. Siempre va a ver aquí que lo reciba. En este caso, si no está él, está la mamá. Yo tengo el móvil de él, tengo el móvil de la mamá, tengo el móvil de todo el mundo. ¿No es que lo puede dejar en la puerta? No, no, no. ¿En los países afuera que dejan el paquetito en la puerta? No, no. Entrega personal. Si tú dejas el disco duro ese en la puerta, ¿tú crees que llegue a las 7 de la noche? No, posiblemente no llegue ni a los 20 minutos. ¿Cuántos mensajeros hay en Ciudad de La Habana? Hermoso, hay uno solo. Pero a la piel, hay uno solo. Hay que ir a la palma, hay que ir a... Sí, a la palma, hay que acercar. Aquí en mis dos lugares. ¿Ahora tú haces una llamada por teléfono? Sí, yo llamo, me cuelgan y van. Este es el disco que tienes que entregar ahora. Ahí veo que dice Florero, número 3. Es un disco que dice Florero porque es el apellido de uno de los compañeros que trabajan en el equipo de edición de Odisea. Quiero que me cuentes alguna historia de que les haya sucedido a raíz de toda esta gran empresa que ustedes sin querer o sin proponérselo a los modos han montado. ¿Qué es lo más simpático que te recuerdes así desde que arrancaron con esto hasta la fecha que te haya sucedido? Los mensajeros se transportan en moto. La historia más cómica es que salgan la información de la casa matriz y se ponchan el mensajero. Y las personas sin información. A ver, al usuario no le interesa si está ponchado, si es verdad o si es mentira. ¿Sabes lo que te quiero decir? A él le interesa recibir su carta. La parte que siempre me ha llamado la atención ¿Cómo llega eso hasta Guantánamo? El mismo día que sale de la casa. Por diferentes vías. Ellos tienen sus mensajeros, ¿sabes? Que son 12 horas de viaje, ubícate. Son 12 horas de viaje. Sí. En el que cuando va uno y va regresando, otro irá. Van hasta la casa, cogen el disco a esa hora de la madrugada y se montan en la guagua que van por la madrugada. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo. Está la otra vía que hay un carro que va desde La Habana hasta Santiago. Y va dejándolo por provincia. Y eso lo escuadran los mismos usuarios. Es una red, pero en vez de ser una red por internet, es una red por carretera. Así mismo. Nosotros estamos haciendo lo que se hace en el mundo moderno, a través de la internet, nosotros lo estamos haciendo a través de la carretera y en vez de mandar la información por satélite, la estamos mandando en voz. Por la nube que la postean. La otra pregunta que le llama la atención a muchas personas, ¿Cómo pueden bajar ustedes materiales tan grandes y tan pesados en HD? Sí, nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos por los... ¿En las mismas redes Wi-Fi? Sí, en las mismas redes Wi-Fi. Aparte que tenemos navegadores, tú puedes bajar un mismo archivo, por ejemplo, una película HD de nueve días, cuesta trabajo. Pero con cuatro adaptores, tú las bajas en dos minutos. Porque estás bajando un mes aquí, 500 meses aquí, 500 meses aquí, estás bajando la película que es muy rara y después la comprima. Eso está complicado. Con respecto a la música, no. La música viene en la artista de mi casa y me la da eso. ¿Qué pasa? Si ahora yo soy un paquetero y yo falsifico el sello de Odisea o de Alder de la Esencia y saco un material que me dé la gana a mí y le pongo Odisea. ¿Cómo las personas saben que realmente eso no salió de tu casa matriz o de Alder de la Esencia? Porque eso pasa en el mundo entero. Eso nos ha pasado. Nos ha pasado. Nos ha pasado y hemos certificado nuestra marca. A ver, la persona que utilice el certificado de Odisea, ¿sabes? Para amar, para decirlo como lo estás diciendo, para amar, ¿sabes? Al final descubrimos de dónde sale ese canal. Nosotros certificamos nuestra marca en la OPI. Es donde se certifica aquí. Derecho de autor. Derecho de autor. Ok. Todas las marcas, todos los derechos de autor y todo lo que conviene a esto. ¿Qué va a hacer Alejandro o Ale Odisea y Alder de la Esencia si mañana la internet se abre y todos los cubanos tienen acceso al teléfono? Sencillo. Ayudar a los cubanos como lo estamos haciendo ahora a recopilar toda la información en el que tú, como estás trabajando, no tienes tiempo de verla y nosotros vamos a hacer el teléfono. Supongo que tendremos más información para ponerla. Tendremos mucha más información. Pero bueno, es que ya la persona no va a tener que necesitar que tú la bajes y se la mandes. Ella va a tener acceso. Yo quiero ver el primer capítulo de Sol de Batey. Va a ir televisión cubana va a poner Sol de Batey y Alder de la Esencia y Alejandro se va a quedar sin trabajo. Pero, pero hay personas que a lo mejor no tienen tiempo a conocerse. Claro. Y a la persona que no tiene tiempo como decir en la era tiene que llamar al cartero para que le lleve esa información. Claro. Por ejemplo, ¿tú tienes tiempo de cocinar? No. ¿Por qué tú llamas a Batín Pizza para que te vaya a Pizza hasta tu casa? Tú lo que me quieres decir es que tú crees que su función nunca va a desaparecer. No es que no va a desaparecer. Puede cambiar la lógica de lo que estamos haciendo. O sea, el concurso como hacemos nosotros de lo que estamos haciendo. Pero yo pienso que sí porque, o sea, está muy completo. Internet, nosotros no somos nada, nunca podemos hacer una comparación de nosotros con Internet, ¿sabes? Pero, lo que hacemos nosotros, que lo hacemos ya por años, lo hacemos de corazón, eso le llega a todo el mundo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Con Robert Tico, el tipo